Remedio mis males, en tu seno descanso, en tu talla de espiga mi sujeto, en tus manos pongo las mías, que la más bella obra del Creador, que en la impoluta blancura de tu alma comienza a lucir la luz de la resurrección y que siendo la reina del dolor de mis sueños y la reina de mis amores, no existe mejor pregón de gloria que el dedicárselo a mi Virgen de los Dolores. La luna sigue vagamente con su terna garada, inundando la inmensidad del entorno, con destellos de plata vieja. Se presienten aureolas de sur y mesdía, que en el calendario tiñe de color azul, el mes con más sílabas del almanaque, el mes donde los restos y plegarias van tomando cuerpo, los corazones aceleran su ritmo, en el aire limosnea una brisa con olor a la nardo, el tiempo y las horas tienen sinfonía de himno patronero, el talante de los bisueños enamoran cada instante que transcurre, la alegría es más alegría, el amor es más amor. Septiembre bendito y glorioso, adornado con nardo, que entregan los niños con sus manos inmaculadas en la físpera de un día doce. Es el día en el que una reina inundará nuestras calles de fervor, alegría, plegarias y oraciones, que nos enseñó nuestro siempre querido y añorado, don Nicasio Jiménez, que hoy, desde el balcón de los cielos, estará disfrutando por el amor y el cariño que le profesamos a la reina de los ecores, sacerdote que impulsó la devoción a esa madre coronada, que supo transmitir de generación en generación para que el día doce de septiembre sea el día más glorioso de nuestro pueblo. Y en este mi caminar, por las glorias bisueñas, quiero retener en mis palabras la grandeza encantada de su basura, el azul de una noche tranquila. Enternece los corazones, y en mi corazón hay delirios encantados que se elevan, que se remontan más allá del firmamento y que están repletos de fusiones tiernas. Los celestiales flantones que a tus ojos llegan convierten tu manto en flor de pureza. Mi madre, mi madre me cuenta que arriba en el cielo está todo preparado y que la fotografía de la última salida que pudo presenciar aquí en la tierra es ahora estampa viva en el altar de la gloria misma. Las chicotadas de los costaleros entonan arpegios sonoros que hacen vibrar el corazón de los bisueños. Tu nombre, algo tiene tu nombre, que como ecos de campana retumban cuando lo escucho. Vengo a tu eco, a respirar el fluyo de tu vivir y llevarme tu música callada y seguir tus pasos para que nos oiga el que te ignore. Tantas cosas he querido decirte que no me salen tus versos. Me gustaría ser dramaturgo o poeta para pregonarte a los cuatro vientos y cantarte a septiembre plegaria de humildes pregoneros. Tú eres madre de Dios, señora del universo. Mi homenaje es para ti con estos pequeños versos porque eres tú, bendita flor de pureza que otopo vivir sentada para no agotar su belleza. Es una devoción distinta y un solo amor por entero devoción que llevaré hasta que sale mi último rezo. Dos madres en una sola, que siento latir por dentro rindiendo culto a las dos con un mismo sentimiento. Y a ti, niño bendito, que posas en su rodilla con la gloria en las manos y libre de toda mansilla. Tú eres obra humana. Te tallaron unas manos de inspiración divina y hace del nardo una ofrenda en tus esquinas perfumando una noche que de los pueblos es envidia. Bella doncella de la joya más preciada cautivándolos y sueños con tu augusta mirada. Mi Virgen del Alcor, luz en el camino eterno y a la que al puerto me conduce de celestial sanamento porque un día fue la que en mis pasos primeros conoció mis oraciones de infantiles pensamientos cuando ya la veneraba siendo un niño pequeño. Aquel monaguillo en su novena, perfumando con incienso aquella noche de septiembre postrada ante su altar en un sin igual concierto para cambiar la naveta por el costar y el sufrimiento llevando sobre mis hombros a la reina de los cielos porque ella es la estrella de mi remedio que en el cielo de esta tierra me cautivó por entero cuando al correr de los años ella me dio mi mejor premio tocar el martillo de su paso bajo el cielo el coreño acompañándome siempre en los amargos desvelos con la esperanza continua de la fe que fue mi aliento pidiendo en plegario humilde realidad para mi sueño todo lo siento y lo vivo igual que si aquí estuviera y hago verdad a quimera al ser del sueño cautivo porque todo el interés de esta locura es conocer su hermosura para durante un año soñarla con dulzura quiero disfrutar tu luz de vuelta claridad de unos besos que el costalero tampara y tus nardos acarician mi onación más temprana manaban las fuentes sus canciones el viso toca el cielo desde la tierra no es una tarde cualquiera un sinfín de plegaria cuando su himno resuena esperando otro doce de septiembre para volver a enamorarnos para volver a verla eres el agua para el sediento y cobijo en la noche fría eres el pan para el hambriento y un rayo de luz en la agonía para cantarte yo soñaba con la mejor de las poesías pero mis labios quedaron mudos y ni palabras pronunciar podían la luna que nió rozar los cuatro varales de tu paso sincerados con gubias celestiales por eso buscó quizás un lugar donde ocultarse pero el aire siempre es cauce difícil de desbordar ni el ángulo de la torre ni el filo de las palañas ni la florida mañana del balcón cuajado en flores ni la solitaria esquina ni el altivo mirador ni el aparcado rincón podían ocultar su luz ni la rafa de luz con su tacto de azahar ni el suspiro del naranjo cuando vayas a llamar ni el clavel de la ventana ni el geranio del balcón ni la plata de la luna ni el reflejo del farol ni el aroma del lucero ni la plata de la estrella ni el nargo en su maceta ni el rachear tan siquiera del humilde costalero ni el agua del moscoso ni el ermita su albero ni el aire que es plegaria de don Nicasio desde el cielo ráfaga de resplandores del sol bajando por ello besan las varas de nargo como párpados de sueño al coro de misangelo obra completa y perfecta verdad de este mundo y reina de nuestra iglesia y quiso hacerla con cariño el creador que la hizo y fue el mismo Dios el que la dejó en el viso ramillete de ternura toca la banda a su himno como dulce melodía en el convento tiene un sonido música de maestro serie y letra de don Sisto suena en la capilla rosario de Montesión más resplandor no cabe racheando los costaleros y sobre los pies fijando los costeros y al entrar en su calle música para sentir sufre las trabajaderas más no se puede pedir en su omnipotencia divina la reina de los alcores entró en su morada arriando los zancos ante el pueblo que la esperaba entre querubines y ángeles todo está previsto señora para que doble el último folio de mi pregón de la gloria y vendrán nuevos pregones y otros pregoneros y con un nudo en la garganta y un mundo de recuerdos escrito con mano inquieta casi nació este pregón dicho con amor sincero de un bisueño mareado de un humilde pregonero por eso me tienes aquí madre delante de esta tril para pedirme lo que tú quieras porque he sido tu morguillo he sido tu costalero he sido tu capatá y hoy tu pregonero déjame vivir muchos años para adornar tu carreta de nargos y romero del cielo de los alcores del viso hasta la vega hizo Dios a la reina como madre como patrona y como alcaldesa y hoy hoy me descubro en un instante ante vosotros mi sueño con todo mi cariño y mi amor la virgen tiene un nombre y es Santa María del Alcón aplausos ¡Gracias! aquí terminó mi deambular por las glorias de María un pregón escrito a ti que ha permitido que mis pobres palabras sirvan para cantar la riqueza de tu gloria un nazareno de ruas negro y túnica carmesí soñó un día con exaltar la gloria esa que en los alcores llamamos María la madre de Dios he buscado en lo más recóndito de mi alma un aval por el cual mostraros el amor que siento a la Santísima Virgen y sólo hay uno el de ser un cofrá de mis sueños que hoy ha tratado de pregonar el amor que siente su pueblo a la madre de Dios sólo me queda pedirte reina de los alcores por los que no creen y están ciegos de fe para que seas tú el verdadero camino de la salvación eterna dime tú madre bendita te he escrito lo que siento y eres el bálsamo que alivia mi vida y mi tormento y has sido tú el manantial de mis versos y cuando sale mi último rezo cogeré mi medalla mi túnica de nazareno dos varitas de nargo y un ramillete de romero para llevarle el pregón a mi madre a la gloria de los cielos mi túnica de la gloria de los cielos la gloria de los cielos muy bien Gracias. 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 Gracias.